Si miren, Marcelo Jimena, Musica Maestro, ¡vamos! ¡Vamos Jimena, vamos Marcelo! ¡Eso! 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 Desde que me casé La ventanita del amor se me cerró ¡Vamos Nena! Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su dolor ¡Eso! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró ¡Eso! Desde que me dejaste No hago más que extrañarte con el sol Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío ¡Bien! 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 Señoras y señores Borges y la Borges y Jimena Caparisto Patinaron aquí Segunda pareja En esta semifinal Señoras y señores ¡Vamos Negra! ¡Vamos Negra! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Negra! No lo llegué a ver el golpe Sí, sí, no lo... La verdad estaba con la copa de la Delfina No lo llegué a ver Fue terrible ¡Vamos Negra! ¡Vamos Negra! No lo vi, estaba... ¿Te duele? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero nunca me pasó esto Me quiero morir No, está bien, pero más allá ¿Estás bien físicamente? Sí ¿Te duele algo? No ¡Arriba la Negra! No pasa, son momentos... ¡La Negra! Quiero decirles a todos Que Jimena es una excelente compañera Y está realizando Cosas muy difíciles Dijimos, vamos a poner la carne al asador Vinimos con todo Queremos seguir por este sueño Y lo que Negra falló hoy Es un salto muy difícil Nada más Por favor, que venga la pareja de Evangeline y Adrián Vamos a hacer la primera votación de esta noche Con una caída ya aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!